Este no es de mi cariño Estaba recordando mis correderos de niños, en tus aguas navegando Con mi guitarra en la mano, con mi guitarra en la mano, mis versos te iba cantando Con mi guitarra en la mano, con mi guitarra en la mano, mis versos te iba cantando Música Con sus amables sombríos, con sus garzas mañaneras, que van peinando el rocío Cuando vuelan silenciosas, cuando vuelan silenciosas, a las orillas del río Cuando vuelan silenciosas, cartitas blancas, a las orillas del río Música